Quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir Sin nadie que olvidar Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Con ella comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar El mundo es un lugar para soñar Con lo traducción Sentimiento divino Voy volando contigo Hace un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira lo que tú y yo Dime el coco Cuando el miedo en el aliento Estoy como una salud Que lejos va Y nunca ya podrá Volver a volver Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Un mundo para ti Para los dos Y déjate Un mundo ideal 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 Que tu y yo Cada vez que tú y yo Llévame a donde sueñes tú. Un mundo y ya, que compartir, que alcanzar, que contentar, tú junto a mí. Un mundo y ya, que compartir, que alcanzar, tú junto a mí.